Miles de agricultores y productores del sector de la oliva marchan en Madrid exigiendo precios justos. El bajo precio del aceite de oliva en origen, que ha caído un 44% en el último año, sumado a la propuesta de Estados Unidos de aumentar los aranceles sobre los productos agrícolas europeos al 25%, lleva al límite el modo de vida de 250.000 familias ligadas al olivar tradicional en España. Los olivareros exigen medidas para paliar la ruina de los campos españoles. Se quejan de que apenas pueden vender su aceite a dos euros y la carga del 25% hará que los consumidores se abstengan de consumir aceite de oliva y opten por otras grasas que además son menos saludables.